Hola a todos y bienvenidos a esta noche de lunes a Panorama, el lugar ideal para enterarse de lo último en tendencias, moda, famosos, cultura y arte. Con ganas de más, no se pierdan el siguiente avance. Cuando pueden ver un paisaje que estoy pintando naturaleza, lo que a mí me interesa transmitir es ese más allá de la forma. Vamos a hablar de unas paletas muy especiales porque además están ideales para cualquier fiesta, cualquier rumba. Y hoy en Panorama estamos con Adria Arjona. Adria, bienvenida a Panorama. Cuéntanos en qué ando. Ando en un poquito de todo. Y ahora sí, momento de saludar a mis queridas compañeras Maite y Manuela. Muy buenas noches, María, Manu y por supuesto buenas noches a todos los que nos ven desde casa. Recuerden que estamos muy pendientes de ustedes a través de las redes sociales. Somos arroba panorama CM. En el programa de hoy les hablaremos de mejor averigüenlo ustedes mismos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 David Gilmour ha anunciado su nuevo álbum Rattle.log que será lanzado mundialmente el próximo viernes 18 de septiembre. La preventa del álbum ya está disponible. Después del álbum de despedida de Pink Floyd, liberado a finales del 2014, David, el guitarrista, vocalista y compositor de la banda, decidió presentarse al mundo en solitario. El nuevo trabajo musical contará con 10 canciones compuestas por el británico y su esposa e incondicional compañera de trabajo, Polly Samson. Además de esto, se anunciaron también las fechas de la gira de Gilmour en Estados Unidos, la primera que hace en más de 10 años y que llevará al ícono del rock a ciudades como Toronto, Los Ángeles, Nueva York y Chicago entre marzo y abril del próximo año. El zoológico Matecaña, ubicado en Pereira desde 1959, es tradicional en el eje cafetero, pero si usted lo ha visitado recientemente es probable que no haya encontrado algunos de sus tradicionales animales. ¿Quiere saber en dónde está Mafalda la Osa? Los monos tití y los perros de lobo, por ejemplo, presten mucha atención. Y si usted recientemente ha visitado el zoológico Matecaña de Pereira, pero cree que faltan algunos animales, en esta nota les voy a contar dónde están. Actualmente el zoológico Matecaña se encuentra en un plan de renovación que busca cambiar las jaulas por instalaciones que se asemejen más a los ecosistemas originarios de los animales exhibidos. Todo para proporcionar una mejor calidad de vida para los animales y un mejor conocimiento hacia la comunidad que a diario los visita. El primer animal en ser trasladado fue Mafalda, en un proceso riguroso y paulatino que tuvo como prioridad el cuidado de esta Osa. Iniciamos un proceso de entrenamiento, acondicionándola, procurando que aprendiera todo el proceso de ingreso voluntario hacia su caja de transporte. Después de eso ya procedimos a elaborar toda la logística del traslado, que consiste en coordinar equipos técnicos de cuidadores y administrativos para que estén todos los recursos para que el animal pueda ser trasladado en el menor tiempo posible. Eso escogimos las 3 de la mañana, ya cuando llegamos acá lo descargamos y lo ingresamos directamente hacia un espacio llamado el patio de soleo, que es como un patiecito que está al ladito de la casa donde duerme y se ingresó también voluntariamente allí y después de eso pasamos al inicio de adaptación aquí afuera en el área externa, que todavía estamos en esa etapa, de hecho ella está en proceso de aprendizaje y de adaptación a la cascada y a la piscina. Para los que se preguntaban dónde estaban algunos de esos animales del tradicional zoológico matecaña, aquí en el nuevo proyecto del Parque Ukumari. En programas anteriores les habíamos contado que Kourtney Kardashian estaba decidida a sacar de su vida para siempre a su ex novio Scott Disick. Según la prensa estadounidense, la noticia lo tendría muy triste y a punto de un colapso nervioso. Para Kourtney Kardashian, su relación con el padre de sus tres hijos está en el pasado, pensamiento que no comparte Scott, quien para olvidar su pena se la ha pasado festejando todos los días en su casa de Los Ángeles. La polémica estrella de reality no para de ingerir drogas y bebidas alcohólicas por estos días, tanto así que sus amigos más cercanos están verdaderamente preocupados por su salud física y mental. Scott, quien ya ha estado en rehabilitación varias veces, parece estar determinado a perder el control, ya que después de su publicitaria ruptura con Kourtney se ha quedado solo. Fuentes cercanas a la familia Kardashian afirman que ha sido un cambio muy difícil para Kourtney, pero que Kim y su esposo se han encargado de darle una mano cuidando a sus hijos y acompañándola en esta nueva etapa de su vida. María Clara ha estado entrevistando a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, pues mi encuesta esta vez va referente a este tema. Como el voto es secreto, pues entonces le pregunté a los transeúntes ¿por quién tienen claro no votarían en las próximas elecciones de alcalde de Bogotá? Por, perdón. Por ninguno. Pues ninguno entra en mis expectativas así para alcalde. Por Pacho Santos. ¿Por qué razón? No sé, las propuestas que él tiene no me convencen mucho y aparte no soy muy fanático del uribismo y esas son mis razones en cuanto a eso. ¿Por quién no votarías para las elecciones de alcalde de Bogotá? Por Clara López. ¿La razón? Por ser de izquierda y formar parte del polo. ¿Por ser del polo? Por ser de polo. No votaría por Clara López. ¿La razón? De izquierda y nos damos cuenta que en este caso la izquierda le ha hecho mucho daño a Bogotá. ¿Por Clara López? ¿Por qué razón? Porque no me llaman la atención las propuestas que hace, no me inspira confianza. Para María Fernanda Vallejo, quien es pintora desde que tiene uso de razón, el crear una conexión con la naturaleza y su propio interior le ha ayudado a generar diferentes atmósferas en sus pinturas. Para ella la conexión con el paisaje y lo que lo rodea es primordial y verdaderamente valioso al momento de crear una obra. Por esto y mucho más, ella es nuestro personaje panorama de esta noche. Empecé más o menos cuando tenía unos 10 años, gracias a mi abuela, que también pintaba. La relación era profunda con ella, entonces empezamos las dos a trabajar en eso. Realmente me gustaba muchísimo esa manera de poder expresar. Entonces decido que quería continuar eso como forma de vida. Había otra posibilidad también, que era estudiar medicina, porque me gustaba mucho entender la vida a través de observar qué pasaba con los cuerpos y cómo se formaban. Y con el arte yo finalmente podía expresar eso que yo iba descubriendo. Desde que yo tenía nueve meses de vida me llevaron a vivir a los llanos. Y yo crecí ahí, como una potranquita, corriendo, untándome de barro, disfrutando, conociendo la vida a partir de la naturaleza. Ese proceso se da de una manera meditativa, donde yo estoy observando constantemente qué sucede afuera de mí, frente a la naturaleza. Entonces siempre he sentido que yo soy parte de la naturaleza y que yo soy eso. Me he encontrado con sorpresas muy lindas y es que la gente se encuentra igual a ella misma como en su emoción o en su esencia. Cuando pueden ver un paisaje que estoy pintando naturaleza, lo que a mí me interesa transmitir es ese más allá de la forma, es esa sensación esencial a cualquier ser humano. Entonces encontrarme con que alguien pueda percibir eso es muy bonito. Mi nombre es María Fernanda Vallejo, amo el arte y la naturaleza como partes esenciales de la vida por su capacidad de autoconocimiento, de expresión, por ser tan lúdico y por eso me considero un personaje panorama. Recorramos el mundo con Marcela Larcón. Estamos en pleno Festival Internacional de la Salsa, es un gran evento aquí en Miami, estamos con su organizador. Bienvenido a Panorama, Henry, ¿cómo está? Bien, bien, bien contento que estén ustedes apoyando este evento, que bueno, lo hemos hecho con mucho cariño, esfuerzo. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es cuadrar a todas estas estrellas? Bueno, ya tengo más o menos una escuelita desde el 2010 en México, Veracruz. Ha sido un reto poner tanta gente de acuerdo, a veces hay, tú sabes, discrepancia, pero se puede y aquí estamos, lo estamos demostrando con excelencia, respeto y pasión. Como decía Héctor Lavó, no hay cielo para tanta estrella, ¿a usted le pasa eso acá? ¿O más bien todos están calmados? Mira, todos están calmados, todos están, tú sabes, disfrutándose, porque no te creas, muchos de ellos son fans entre ellos mismos. Y están aquí, sí, bueno, bueno, fíjate que con mucho respeto y alegría te comento que está Gilberto Santa Rosa. Y vino a ver, me imagino que al Gran Combo, que es la orquesta de la orquesta, al igual que la Sonora Ponceña, por supuesto. Hablemos ahora de la organización del evento, es un evento que requiere muchísima atención, porque es muy delicado, los amantes de la salsa son bastante exigentes. Muy exigentes, aquí tienes que cuidar cada detalle, el elenco, los días, todo. Y bueno, como te digo, aquí estamos haciendo los mejores esfuerzos, un placer a todos, balanceando lo que son exponentes colombianos, venezolano, venezolano, nicaragüense, bueno, colombiano este año quedó, pero Willy Colón se siente colombiano, él lo ha dicho, por eso fue que dije que era colombiano. Y el Gran Combo y el Sonora y todos son colombianos. Gente venezolano. Son vecinos, son hermanos. Así es. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros en Panorama. Gracias, muy amable. Rodeado de zonas verdes y muy tranquilo, así es el barrio de los sueños de Shakira y Piqué para sus hijos. La pareja ha comprado recientemente un lujoso condominio en Barcelona que puede ser todo lo que estaban buscando. El mes pasado de enero la pareja aumentó su familia con la llegada de Sasha. El hermano menor de Milán, por lo que decidieron agrandar su vivienda con el fin de darles a sus hijos un lugar propicio para crecer. El nuevo hogar está ubicado en Pedralbes, célebre barrio barcelonés, donde viven la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdagarin, entre otras personalidades. Entre otras cosas, el chalet de tres plantas en la parte alta de Barcelona cuenta con espacios libres de ruido y bastante naturaleza. El lugar ideal para que sus dos hijos puedan jugar libres sin el miedo a ser fotografiados por algún caparaz. La calle que rodea la propiedad es conocida por albergar las mejores casas del barrio y están habitadas por los vecinos con mayor poder adquisitivo del lugar. Y si en la próxima fiesta sorprendes a todos tus invitados con unas deliciosas paletas, margarita, mojito o piña colada son algunos de los sabores de estas delicias que ustedes después de ver esta nota van a querer probar. Vamos a hablar de unas paletas muy especiales porque además están ideales para cualquier fiesta, cualquier rumba. ¿De qué se tratan y qué paletas son? Bueno, son poptails, que son una paleta, un cóctel en paleta. Entonces, son ideales para fiestas, cumpleaños, matrimonios, reuniones, eventos en general. Son paletas con licor. Son paletas, deliciosas además, con licor y muy ricas. ¿Qué sabores tenemos, Alexandra? Tenemos lich y martini, tenemos mojito, tenemos cosmopolitan, margarita de maracuyá, margarita de mango. ¿Qué dice la gente cuando le ofreces una paleta que realmente es un cóctel? No, pues la gente queda como sorprendida, pero pues todo el mundo quiere probar. La paleta no los va a emborrachar, pero queda feliz la gente con las paleticas. ¿Cuál es el sabor favorito de la gente? Lich y martini. Lich y martini, pues nosotros obviamente lo vamos a probar y les voy a contar cómo me va. ¿Cuáles son las redes sociales, Alexandra, para que la gente los busque, obviamente, y conozca todos esos sabores que tienen? Nos pueden encontrar en todas las redes como popbogotá, arroba popbogotá. Bueno, Alexandra, muchas gracias por recibirnos. Y ya saben todos nuestros televidentes, una idea deliciosa y novedosa que ustedes también tienen que probar. Hemos escuchado cosas extrañas viniendo de los famosos, pero la idea de Simon Cowell de clonar a sus perros es realmente perturbadora. El productor musical no le importa gastar millones en la compañía de clonación surcoreana Suam Biotech para no perder nunca a sus dos queridas mascotas. Aunque todavía no le han garantizado que el proceso sea exitoso, Simon no se rendirá, siempre y cuando no ponga en peligro la salud de sus fieles amigos. Con tan solo 23 años, la hija del cantante Ricardo Arjona triunfa en Hollywood. Adri Arjona es la única latina que hace parte de la segunda temporada de la exitosa serie True Detective. La talentosa puertorriqueña habló en exclusivo para Panorama. Y hoy en Panorama estamos con Adri Arjona. Adri, bienvenida a Panorama. Cuéntanos en qué ando. Ando en un poquito de todo. Tengo una mezcla ahí bastante rara, pero buena. Estoy ahorita en la segunda temporada de True Detective, que fue uno de mis sueños. Estoy muy feliz que se hizo realidad y que soy parte de un show tan especial y tan oscuro, tan misterioso como True Detective. También ahorita estoy haciendo una película para MGM que se llama Belko Experiment, que es escrita por James Gunn, que hizo Guardianes de la Galaxia. Y es una película de suspenso y está bastante cool. Ahorita todavía estamos rodando. Y en un mes y medio me mudo a Budapest. Precisamente te iba a preguntar eso. Actualmente está pidiendo a Los Ángeles, pero te vas para Budapest. ¿Cómo es eso? Me voy a Budapest por siete meses para rodar una serie de televisión que se llama Emerald City, que es basada en El Mago Dios. Y estoy interpretando en el personaje de Dorothy. Y estoy sumamente emocionada. Ya quiero ver, o sea, qué tienen más o menos en mente. Es Budapest. O sea, que no sé si va a ser un buen show, no sé si va a ser una buena Dorothy, pero eso sí va a ser un show bello, porque Budapest es demasiado bello. ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio como actriz? El mayor sacrificio de una actriz creo que es estar lejos de la familia. Hola Parorama CMI, soy Adriar Jona y estoy en la segunda temporada de True Detective y me pueden encontrar en Instagram Adriar Jona. La Universidad de Kingston en el Reino Unido encontró la excusa perfecta para no tender la cama. Según un estudio realizado, el no tender la cama reduce la cantidad de bacterias y ácaros en este espacio, pues hay menos humedad. ¿Y usted cuántos días a la semana sale sin tender la cama? Casi todos. Dos días, porque no toca tender. No, y no, y tampoco hay por qué dejarlas sin tender. Todos los días. No, dejo que se repose un poquito. Todos los días tiendo la cama. Muy juiciosa. No, nunca. ¿Cuántas veces a la semana salen sin tender la cama? Dos. Dos veces. Sí, todos los días. ¿Y sabías que es súper bueno para que no hayan ni ácaros ni bacterias? No. Siempre. ¿La dejas extendida también? Siempre. Perfecto. Excelente hábito entonces. One, six, six. España estuvo dominada por los musulmanes durante siete siglos. En el año 711 d.C. se inició la reconquista de los cruzados. Hoy, nuestro guerrero del reporterismo, Andrés Caparrós, nos lleva al punto exacto donde empezó esa reconquista, a ver la tumba del primer rey de España, Pelacho. En el punto más al norte de los picos de Europa, en Asturias, se encuentra Covadonga, germen del que creció la España cristiana como muralla que detuvo y rechazó la invasión islámica. Aquí se salvó Europa. Por eso merece la pena subir la escarpada y estrecha carretera, rodeados de verde intenso, y acudir a la llamada de las campanas. Y aquí nos encontramos ante el sagrado monasterio de la Virgen de Covadonga y también junto a la escultura de don Pelayo. El hombre que resistió aquí, capitaneando a 300 hombres, frente al ejército musulmán que constaba de más de 20.000. Hablamos del año 718, nada menos. Pelayo, del linaje del rey Chindas Vinto, acudió a una asamblea en Cangas Donistra a sobrevivir a la batalla de Guadalete. Allí fue nombrado caudillo de 300 astures, conocidos por las tropas musulmanas como los asnos salvajes. Cuenta la leyenda que la Virgen se le apareció a Pelayo en la cueva y le entregó una cruz con la que llevaría la victoria a los castellanos. Por eso, Alfonso XII mandó construir esta basílica, hoy lugar de peregrinación. Fueron estos montes escarpados, el conocimiento del terreno, las emboscadas, los expertos honderos y arqueros, que también lanzando piedras, diezmaron al ejército del general Alcama. No fue una gran batalla, en realidad una refriega, pero supuso un chute de moral para los cristianos oprimidos y se convirtió en el origen de la reconquista. La cueva de la Virgen de Covadonga, donde cuenta la historia que Pelayo se refugió tras la batalla. Y allí también están los restos del que fue el primer rey de España. Para Panorama, Andrés Caparrós. Y ni se les ocurra irse a la cama sin antes asistir a nuestra cita con Ezequiel. Y hoy vamos a hablar de bolleurismo. ¿Es bolleurismo o bollerismo? Bueno, puede ser bolleurismo o bollerismo. Se puede decir de las dos formas, depende si lo quiere decir bien o mal. ¿Cuál es la forma correcta? Es que no sé. Yo sé cómo se escribe, bolleurismo. Lo van a contar así, bolleurismo. Hay gente que lo dice bollerismo, bolleurismo, no sé. Bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy. Hablemos de eso. Que es una práctica sexual. Es una práctica sexual que consiste en la excitación al observar una situación sexual. O sea, la persona que se excita mirando. Solo que en el caso del bolleurismo, literalmente, se trata de alguien que observa una relación sexual y las personas que están siendo observadas no saben que hay un observador en ese momento. O sea, no es que vos estás mirando a alguien en una situación, digamos, de un modo consensuada o con consentimiento, sino que hay alguien que espía de esa manera. Y es típico que los bolleuristas vayan a los lugares, las villas Cariño, en cada ciudad. No sea que en Bogotá, no sé si en la calera o no sé dónde, que la gente va con el carro, parquea y por ahí tienen sus situaciones ahí. Ah, los moteles. Sí, pero ambulantes, o sea, rodantes. Entonces, bueno, van a estos lugares y espían y demás y se masturban normalmente espiando. Es una situación que inclusive es hasta ciertamente ilegal, de alguna manera. Sobre todo, bueno, por ahí en algunos países. Entonces, bueno, todos tenemos un poco de bolleuristas. A todos nos gusta mirar a tu pareja haciendo algo, bailando, tocándose, excitándose o lo que sea. Pero el bolleurismo, literalmente, consiste en que uno observa a alguien que no sabe que está siendo observado. ¿Son más los hombres que practican esto? Sí, más los hombres, sí, definitivamente, que las mujeres, porque los hombres somos más visuales. Ok, bueno, muchísimas gracias. De esa voz. Próximamente, otra práctica sexual. Ya viene un avance de 8.30. Hoy en 8.30. La caricatura, una herramienta divertida para entender el escenario político de la época. ¿Compraría usted un artículo con el cual asesinaron a alguien? Pues esta es una nueva excentricidad de las compras en Internet. Conozca el sonido de las antiguas culturas indígenas. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Y esto ha sido todo por hoy en Panorama, pero mañana a las 8 en punto los esperamos con la mejor información del entretenimiento. Queremos empezar la semana con todos sus mensajes a través de las redes sociales en arroba panorama.cmi. María, ¿con qué nos despedimos hoy lunes? Desfidámonos con el polémico cantante Justin Bieber y su canción Where Are You Now. No se la pueden perder. Los esperamos mañana con lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Un beso grande para todos. Chao. Un beso grande para todos. Esto ha sido muy feliz. ¡Gracias!